Saludos y bienvenidos a otro vídeo de Total War Warhammer para el canal de Hora del Saqueo. Hoy día 21, pues a una semana justo para que por fin salga Bretonnia, tenemos el trailer cinemático, lo que es el trailer cinemático. La verdad que los creadores de Total War Warhammer con esto de Bretonnia están siguiendo el mismo esquema que con Elfo Silvanos. Es decir, que tenemos este trailer cinemático y probablemente haya un vídeo del estilo que hicieron con Elfo Silvanos presentando unidades y demás. Entonces esperadlo durante esta semana o quizá el fin de semana, no lo sé exactamente. Pero tenemos el vídeo ya como cinemático, un poco presentando a Bretonnia y demás. Y no es lo único que ha ocurrido en los últimos días. Lo que pasa es que como estaba esperando a que saliera este vídeo, porque funciona así, de alguna manera funcionan, el tema del hype lo gestionan así, una semana antes hacemos esto, una semana cuando queden estos días hacemos lo otro, ¿no? Entonces como era previsible este vídeo me he esperado un poco hasta aquí, hasta esto, porque también había una información o de alguna manera tener una información más completa para no tener que hacer tres vídeos o cuatro sobre este tema. Bueno, pues bueno, básicamente ya tenemos el rooster oficial de tropas y tenemos un montón de cosas. Lo que pasa es que durante este fin de semana ha habido un evento de alguna manera vinculado a PC Gamer y demás, en el que de alguna manera Total War Warhammer competía junto con otras facciones, no facciones no, perdonad, estoy con Total War Warhammer que ya no sé diferenciar las cosas, no. Bueno, compitiendo con otros videojuegos, básicamente competían con otros videojuegos en una especie de concurso que se llamaba Make War Not Love o algo así, un juego de palabras que tenía que ver con el tema de San Valentín y ese tipo de cosas. Y durante esa semana, en un stream en Sega y otro en PC Gamer, ya se vieron bastantes cosas de lo que es el ejército de Bretonnia, sobre las unidades y demás. Entonces, os voy a poner todo lo que veis en este video en la descripción, os voy a poner el trailer cinemático, os voy a poner los enlaces a los dos directos, por si acaso queréis, y luego ya ahí buscáis vosotros más o menos, porque son bastante largos, entonces buscadlo por si os interesa, la información y demás, o ver las cosas que son in-game y demás. Lo vais a ver todo ahí y también el rooster oficial, os lo pondré en el enlace para que no tengáis que complicaros la vida y buscarlo vosotros. Entonces, bueno, hemos visto varias cosas, ¿no? En el trailer cinemático también, cosas que nos han llamado mucha atención, ya sabéis, como siempre, podéis comentar y decir vuestra opinión, si estáis muy hypeados, si hay cosas que nos gustan también, o lo que sea. Entonces, hemos visto ya muchas cosas, como digo, entre esos dos directos y entre este trailer, y ya os digo que veremos cosas más en detalle. Y en cualquier caso, nos queda una semana, y la semana que viene lo veremos todo con detenimiento, básicamente. Entonces, bueno, en los directos, digamos, en el directo de SEGA, lo que pudimos ver más o menos interesante fue una batalla de aventura, básicamente, con el rey Lyon Lyon-Core, para, bueno, pues ya sabéis, las batallas de aventura, las típicas y demás, ahí pues a lo mejor se veían un poco las unidades y demás, pero tampoco gran cosa, tampoco os pedís gran cosa, ya os digo que a lo mejor incluso os interesa esperaros. En el directo de PC Gamer, fue una entrevista con los creadores y demás, con alguno de los creadores, ahí vimos cosas del funcionamiento de la campaña global, básicamente. Ahí lo que vimos, básicamente, fue, ya os digo, que podemos jugar con tres facciones la campaña global, con Bretonnia, típico, con Bordelogs y con Carcassonne. Vale, básicamente, con Bretonnia tenéis al rey, al rey Lyon, con Bordelogs tenéis a Alberic, que es el otro personaje, otro señor, digamos, orientado al cuerpo a cuerpo y demás, y luego, el Hada Encantadora, creo que se llama, de Faye Enchantress, no sé, que es con Carcassonne, que de alguna manera, pues eso, son las tres facciones que va a haber para campaña global, son los tres grandes líderes que han decidido incluir y van a estar aquí, y de alguna manera, pues bueno, se presentaba un poco sin ni siquiera, creo que no se podía ver la cinemática inicial de la campaña, o sea, que tampoco hay spoiler en ese sentido, pero de alguna manera, bueno, es un poco, tampoco es muy largo la intervención de, en este directo que me parece que son de cuatro horas, no es tampoco muy grande, así que ya os digo, a lo mejor os interesa esperaros. Lo que sí me interesa un poco hablar es el tema, por ejemplo, El Caballero Verde, que lo hemos visto en el trailer cinemático, y tenemos información en la página de Steam, como siempre, ya os digo, esto también lo pondré en la descripción, El Caballero Verde, lo que me llama un poco la atención es que no se habla mucho de cómo va a estar incorporado, o no lo he visto yo, cómo va a estar incorporado, por ejemplo, en batallas personalizadas, o en batallas rápidas, o en cosas así, en batallas multijugador, lo que sí está es cómo va a funcionar en campaña. En campaña lo que se dice es que solamente durante un cierto número de veces durante la campaña aparecerá como héroe legendario, bueno, no sé, lo podéis leer directamente. De alguna manera lo que indica esto es que haciendo ciertos actos o de alguna manera realizando ciertas cosas durante la campaña podemos invocar al Caballero Verde, ¿no? O sea, dice, si es legendario adecuado y con caballería podrá apelar el Caballero Verde para que acuda en su ayuda temporalmente. Durante un número cierto de veces durante una campaña, ¿vale? Lo que dice básicamente, en resumen, y aparecerá con habilidades predeterminadas y siempre irá a lomos del corcel y demás. O sea que, no lo sé, no sé si funcionará un poco como con el guag, o algo así, o... No sé, no sé si funcionará como el guag de los orcos, no sé cómo va a funcionar. Hay un aspecto de la campaña que es lo de la caballería y demás. Entonces, bueno, serán cosas de la mecánica de campaña. No sé cómo va a funcionar en el tema de las batallas normales. Tenemos lo de la bendición de la dama, economía campesina, ya os digo, todo eso lo podéis leer básicamente vosotros también más detenidamente para que el vídeo no sea muy, muy largo. A nuevos señores legendarios tenemos a Luen, Leon Khor, bueno, ya lo sabéis, es un personaje que ya estaba, el Hada Hechicera, aquí es lo que os decía, de Carcassonne, y Alberic de Bordelogs. Pues esto, estos son los personajes principales, ¿vale? Luego tenemos nuevos señores, que bueno, supongo que se refiere a los comandantes del ejército y demás. Los profetisas, con el saber de las bestias, de los cielos y de la vida. O sea que van a ser un poco los saberes que van a utilizar. Votos de caballería y demás, eso puede ser interesante también, ya os digo, lo veremos cuando hagamos la campaña y demás. Paladín, Damisela, lista de unidades, a ver, turba de campesinos, escuderos a pie, lanceros, lanceros escudos, hombres de armas, hombres de armas escudos, con arma de hasta, relicario y pelegrinos de la batalla. Tenemos arqueros campesinos, arqueros campesinos con flechas incendiarias, flechas de plaga también. Esto es un poco rollo el Fosilvanos, me imagino, que tendrán distintos tipos de flechas para distintos tipos de unidades. No me hace especial gracia esto, pero bueno, ahí está. En cuanto a caballería, tenemos hombres de armas a caballo, que la verdad que los podían mandar a tomar por el culo, yo no les echaría de menos. Pero bueno, caballeros noveles, caballeros del reino, caballeros andantes, caballeros del grial, y guardianes del grial, que no sé exactamente qué sea, o qué diferencia haya, pero lo veremos pronto. Arqueros a caballo, como caballería de proyectiles, la verdad que no han sacado nada nuevo en este sentido, en este apartado. Y luego caballería voladora, tenemos caballeros de pegaso, caballeros del pegaso real, y caballeros de hipogrifo real. O sea, tenemos tres tipos de unidades voladoras, lo cual, bueno, pues hará que Bretonnia, si ya estaba fuerte en el combate aéreo, pues va a estar todavía más fuerte. Habrá que ver cuánto cuestan, y de qué manera, o qué características tienen, ya os digo, pero ya sabemos que hay tres unidades de caballería voladora. Y luego, en cuanto a artillería, tenemos la aparición del trabujero, del trabuchet bendecido, que supongo que será una mejora del trabuchet más cara y demás, ¿no? Entonces, bueno, este es el rooster, la lista del ejército de Bretonnia. Ya os digo, podéis comentar qué os parece, podéis comentar un poco de todo. Otra cuestión que me apetece comentar, o que quería comentar, es el tema de Isabella von Karsten. Isabella von Karsten, va a salir también el 28 finalmente. La cuestión es que, todo este rollo que os he hablado de SEGA, de Make Love, o sea, no, Make War, Not Love, y cosas de esas, tenía que ver con que si ganaba Total War ese concurso, de alguna manera, que, no sé, es un rollo muy raro que no me apetece ni explicar, pero, si ganaba ese concurso, los jugadores, o Total War, iba a recibir el LC gratuito de Isabella von Karsten. Es decir, que Isabella von Karsten ya la tenían diseñada, hicieron el anuncio el 14 de febrero por el Día de los Enamorados, porque Vlad von Karsten y Isabella von Karsten es una de las historias más bonitas de amor que hay en el mundo de Warhammer. Nada, es coña, tampoco es para tanto, pero, pero bueno, Isabella von Karsten vendrá gratuitamente, no se sabía que hubiera pasado en caso de que Total War no hubiera ganado ese concurso, hay gente que dice que estaba un poquito amañado, no lo sé, tampoco me he quedado a verlo del todo, así que no voy a juzgarlo de eso ni nada, no sé si estaba preparado o no, pero yo solamente me quedo con la buena noticia, Isabella von Karsten va a estar, va a ser líder de una facción nueva en campaña, que se llama, si no me equivoco, bueno, lo voy a mirar aquí un momento, bueno, es una tribu de von Karsten, solamente el escudo es un poco distinto y demás, pero es von Karsten igual, no es de ninguna otra manera. Una cosa que pienso sobre el Calleiro Verde es que quizá, pasándote algún tipo de campaña con Breton, quizá el Calleiro Verde sea un poco rollo Boris, Todtbringer o rollo Duque Rojo, que se desbloquee para jugar en batallas rápidas, no lo sé, puede que sea una opción, pero la incorporación no estoy segura de cómo va a ser en batallas multijugador. El tema de Mussilón debería también ser algo importante, para esto de Bretonnia, pero no sé tampoco cómo se va a gestionar, o simplemente será como que nuestro rival al principio de la partida, entonces no lo sé, ese tipo de cosas no las tengo demasiado claras todavía, como os digo, cualquiera que quiera aportar algo, podéis dejarlo en los comentarios, podéis decir todo lo que opináis sobre la información que os he dado, sobre el rooster, sobre el aspecto visual, sobre todo lo que queráis, sobre si estáis emocionados de algo que es bueno y que es gratis, o qué calidad os parece que va a tener esto, bueno, ya sabéis, lo que se os pase por la cabeza lo podéis dejar en los comentarios, ya sabéis que esta tarde ya habéis tenido también el vídeo de batalla rápida, batalla online de hoy y demás, así que pues nada, hoy se queda completito el día, y nada más, no me detengo más, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.